¡Oh! ¡Solo lo que soy! ¡Ya no acepté mi alma del mundo! ¡Como estamos todos! ¡Uno a jugar, ya no es todo! ¡Y a ver! ¡Es una vida ensalada! ¡De nuestro ser! ¡A ver, no se aclarar! ¡Y justo al llegar! ¡Es olvidar! ¡Yo solo lo que soy! ¡No se aclarar! ¡Es un solo lo que soy! ¡A ver, no se aclarar! ¡Oh! ¡Esto a ver, no se aclarar! ¡Y a ver, no se aclarar! ¡Oh! ¡Ah! ¡Esto a ver, no se aclarar! ¡Como es de esta situación! ¡Como es de esta situación! ¡Es un solo lo que soy! no ah 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Vámonos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!